Soy legal Mi estilo no es mentir Es así que estás arriesgándote Al entregarte a mí Has elegido quién Yo no puedo engañar A quién me quiere bien Sé que es el precio de mi vida Ese es mi justo valor Ese es el color de mis caricias Es el mental del amor Quédame Cuando estoy hablándote Habla mi corazón Y cuando entro en ti Y me vuelvo a morir Ya nunca soy más yo Que tú estás mirándome Fíándote de mí Has elegido bien Porque sabes que soy Que soy oro de ley O no puedo engañar O no puedo engañar Es el precio de mi vida O no puedo engañar O no puedo engañar O no puedo engañar O no puedo engañar Es el mental del amor O no puedo engañar 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 ¡Gracias! Cuando alguna vez me encuentro aquí en el mar Apareces tú en mi mente una vez más Y te siento a ti, esté con quien esté En sus besos, en su cuerpo y en su olor A mujer, más allá de todo Más allá de ti Ya no tengo nada que me pueda hacer vivir Más allá de la nada, solo quiero yo ¿Dónde estás? ¿Quién te hará el amor? Más allá de la nada, solo quiero yo Cuando pienso que ya puedo superar Vuelvo a ver tus cosas y te vuelvo a amar Nuestra cama está tan fría sin tu amor Y las rosas se han secado al no sentir ya tu voz Más allá de todo Más allá de ti Ya no tengo nada que me pueda hacer vivir Más allá de la nada, solo quiero yo ¿Dónde estás? ¿Quién te hará el amor? Más allá de todo Más allá de ti Ya no tengo nada que me pueda hacer vivir Más allá de todo Más allá de todo Más allá de ti Ya no tengo nada que me pueda hacer vivir Más allá de la nada, solo quiero yo ¿Dónde estás? Más allá de ti ¿Dónde estás? ¿Quién te hará el amor? Más allá de ti Más allá de ti ¿Quién te hará el amor? Más allá de ti Ha! ¡Hom! ¡Gracias! 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 Mía, hoy serás mía por fin, déjame besar el brillo de tu desnudez, déjame llegar ese rincón que yo soñé. Mía, hoy serás mía por fin, déjame besar el brillo de tu desnudez, déjame llegar ese rincón que yo soñé. Déjame robar el gran secreto de tu piel, déjame llevar con tus instintos de mujer. Mía, hoy serás mía por fin, déjame llegar ese rincón que yo soñé. Y ya no puedo más te amando. La verdad, lo hemos comentado muchas veces, traer a Luis Miguel siempre es muy grato. Primero porque se crea una gran expectación, porque todo el mundo quiere participar en este programa. Pero al mismo tiempo nos complica muchísimo, tú no sabes las cantidades de cartas, de llamados telefónicos y todo. ¿Qué es para ti la popularidad? Bueno, la popularidad es una expresión de cariño que yo acepto y que siento, sobre todo con mucho calor, desde la llegada a este país. Siento momentos muy bonitos, porque la gente expresa constantemente esas señales de admiración o de cariño que uno conserva, aunque vaya a otros lugares, a otros países. Y hacía tiempo que no estaba por acá y estoy muy feliz de volver a estar aquí. Hace un par de años que Luis Miguel no estaba con nosotros, pero al llegar ya vio las muestras de cariño y este país, la juventud nunca lo olvida. Te quiero felicitar en primer lugar, señoritas, les quiero recordar que el artista que nos acompaña esta noche fue elegido por Univision y por Billboard el artista del año 1990-1991. ¿Por qué no fuiste a Miami? ¿Tuviste algún problema? Desgraciadamente, había algunos compromisos que no pudimos cancelar y por eso no pudimos estar en Miami. Pero agradezco mucho a la revista Billboard y a Univision también por ese premio, que creo que es también un aliciente muy importante para seguir en esta carrera. Pero a los 21 años, a los 21 años, Luis Miguel está, yo diría, más maduro. ¿En qué has cambiado? Ustedes lo notan que está distinto, ¿cierto? Lo que pasa es que ha habido una evolución, hemos viajado mucho más, hemos estado en muchos países, estábamos muy felices de haber podido realizar muchas metas que teníamos trazadas desde hace mucho tiempo. Vengo muy contento, muy realizado y muy contento de volverlas a ver a todas. Hace algunos días, hace algunos días, cuando hablamos por teléfono, él nos dijo, el 15 estoy en Chile. Y yo le pregunté, palabra, palabra de honor, me dijo, sí. Al comienzo de una vida, en una calle sin salida y yo. Tanto tiempo en el intento, tanto tonto cuento entre tú y yo. El corazón donde estuviste, arrodando triste y sin amor. Te amo, te amo, te amo, te amo, yo te amo, yo te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Más amoroso, más tierno, según ustedes lo han dicho. Y a propósito, ya entregué todas las cartas y todas las cosas que me enviaron para que él las tuviera. Todas las sorpresas, ¿sí? ¿Es verdad o no? ¿Es verdad? ¿Entregué todas las cartas y todo? Definitivamente. Ahora sí, no creen en mí y yo me puedo marchar, ¿eh? ¿No? ¿Ya? Si tú no hubieras hecho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer. Si no supes de amar, ahora te puedes marchar. Por fin, teniendo autoridades sin saber por qué. Y ahora, me jures que has cambiado y piensas en volver. Oh, tú, 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 ahora te puedes marchar. La orquesta del maestro Horacio Saavedra 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 En nombre de Siempre Lunes y en nombre de esta juventud queremos entregarte un recuerdo de nuestro programa, porque siempre has sido un invitado de lujo y porque siempre te hemos tenido un gran cariño. Aquí dice nuestro logotipo, Siempre Lunes, a Luis Miguel en sus 21 años, de nuestro programa, con todo el éxito y con un gran deseo de que el futuro sea tan venturoso como el presente. Muchas gracias, muchas gracias. Lo voy a conservar como parte de tantos recuerdos tan hermosos que tengo en lugares especiales en mi hogar. Me parece muy bien. Señoras y señores, señoritas, ustedes son unas incondicionales definitivamente. Tú, la misma siempre tú, amistad, ternura, qué sé yo. Tú, mi sombra ha sido tú, la historia de un amor que no fue nada. Tú, mi sombra ha sido tú. Tú, mi sombra ha sido tú, tú, la música de un amor que no fue nada. Madrugada, no existió un lazo entre tú y yo, no hubo promesas ni juramentos, nada de nada. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no esperará, tú, la misma de ayer, la que no sufrá, no sé por qué. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no esperará, tú, la misma de ayer, la que no sufrá, no sé por qué. Tú, la misma de ayer, la que no sufrá, no sé por qué. Muy bien, así hemos terminado. Amiga. Así hemos terminado. Amiga. 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 Se ve que no te doy, se ve que no me vas Se ve que en realidad solo me quieres como un amigo y más Con algo de siempre ya ves, me equivoqué Creí que era feliz, pensaba que yo lo tenía todo Tantos amigos, caprichos, amores o costentos Todo excepto a ti, y el sabor fue tu piel Bella como el sol de abril, surto el día en que soñé Que eras para mí, tengo todo excepto a ti Y ya me da en tu cuerpo ¿Qué has hecho porque soy? Seguir las sueñas en tu olor, loco por tu amor Se ve que no te doy, se ve que no me vas Es que no tengo todo menos tu mirada Y sin tus ojos, mis ojos ya no de nada Tengo todo excepto a ti, y el sabor fue tu piel Me irá como el sol de abril, que absurdo un día en que soñé Que eras para mí Me sobran juventud, me muero por vivir Pero me faltas tú, tengo todo excepto a ti Y la pena de tu cuerpo ¿Qué has hecho porque soy? Y en las huellas en tu olor, loco por tu amor Por favor Por favor Por favor ¡Porque no! No sé qué está pasando Que todo está al revés Que tú ya no me besas Como ayer Que anoche en la playa No me dejaste amarte Algo entre nosotros nos va bien No culpas a la noche No culpas a la playa No culpas a la lluvia Será que no me amas No culpas a la noche No culpas a la playa No culpas a la lluvia Será que no me amas No busques más disculpas No siento tus caricias Que ya no eres la misma Que yo amé Te veo tan distante Me siento tan distinta Pues ahí dentro de ti Otra mujer No culpas a la noche No culpas a la playa No culpas a la lluvia No culpas a la lluvia Será que no me amas No culpas a la noche No culpas a la playa No culpas a la lluvia Será que no me amas No culpas a la noche No culpas a la noche No culpas a la playa No confes a la plaga, no confes a la lluvia, ¿será que no me amas? No sé qué está pasando, que todo está en tres veces, pero ya es un trucho, ¿cómo ves? Ayer no te importaba, amar bajo la lluvia, hoy no te diviertes, ya lo sé No confes a la noche, no confes a la playa, no confes a la lluvia, ¿será que no me amas? No confes a la noche, no confes a la playa, no confes a la lluvia, ¿será que no me amas? No confes a la noche, playa, no confes a la lluvia, ¿será que no me amas? No confes a la playa, no confes a la lluvia, ¿será que no me amas? ¡Oh, oh, oh! 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 Es tu cara, es tu pelo, son tus besos, te cremezco, te voy. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh!